no le pertenece para dónde lleva mi ropa eso no le pertenece esas ropas son mías ella es minerva minerva tiene un problemita con la ropa de las personas ya van a ver probada un sinónimo homosexual 1 2 3 yo no vivo aquí ramona calmen estamos en vivo un reportaje para el mundo internacional acá nos encontramos y van con las hermanas calamidades ella le hicieron un fraude al desempleo hace cuatro años hoy se han reivindicado ante la sociedad y nos están contando ante nuestras cámaras cómo ha sido todo el proceso buenos días no nos damos cuenta porque no vivimos aquí qué pasó santo domingo y ya regresamos mañana si dios quiere de qué parte de la capital las hermanas chipera iván se encargan de hacerle fraude al desempleo cada cierto tiempo y vienen hacia hacia los eeuu de república dominicana hacen su compra y se van para atrás estamos en vivo fraude de que no han visto las noticias no son las hermanas calamidades acá las tenemos en loren se han encargado de hacerle desfalcar el servicio del desempleo y bueno vienen hacen su compra y se van hermanas chiperas acá en telón internacional en vivo nos están dando en nuestras cámaras como lo hacen cuál es el procedimiento no sabemos porque no está preguntando mi amor 15 días no vamos nosotros tenemos nuestro trabajo allá les gusta este país sí me encanta pero de visita nada más porque el estado nunca le he hecho nunca tenía mi país en un país ajeno al estado ese penal eso es que contrapirar contra la nación y la ciudadanía y la presidencia porque ya que nos dan la oportunidad de estar aquí en este país no podemos hacerle fraude pero todos no somos iguales ahí está muy a pesar de que saben que es penado por la ley aún así lo hacen iván se vienen desde santo domingo acá hacen todo lo que tienen que hacer compran hacen su compra y así de la nada como que no saben como que son turistas se van a república dominicana esto es increíble lo que está pasando son varias denuncias varios reportes y ellas muy a pesar de que saben lo que están haciendo siguen con este tipo de maniobra algo más que agregar estamos en vivo para hasta el mundo internacional no me gustó de fraude no me gustó de fraude pues yo no hago fraude en mi país va a venir un país y yo soy muy profesional en mi país está su esposo lo que usted está acá jugando tiene otro de las cámaras está con otros hay cantas honestidad nada más que agregar pasen buen día estamos en vivo un reportaje para tal mundo internacional ella es minerva tiene 10 años en la ciudad encargada de ir a los londres donde las personas lavan su ropa va a los londres a donde las personas lavan su ropa y van justamente a robarse la ropa a llevarse la ropa que están lavando personas que la dejan lavando y se van ellas de coger las pertenencias y ponerla a vender en la página de facebook buenos días minerva buenos días haciendo eso 10 años tengo aquí quiero conseguir una ropa de niños infantes usted me puede conseguir no o sea que usted se lleva las pertenencias de las personas de gratis y las regala o las vende qué hace con ellas esas esas ropas de quién de quiénes eran que la voy a lavar son mío ok hoy no anda robando ropas ajenas hoy anda lavando sus propias ropas es increíble un reportaje para tal mundo internacional que le dice a los familiares usted de eso de robar ropas en los londres y poner la banda había ido eso que se roban la ropa en los londres nunca había ido de eso sólo usted es la única que lo hace no yo no yo no robo ropa en londres no me la robo si nadie se la roba yo menos hay ya viene el pase quiero conseguir un juego de paquetes de pantaloncillos de varón usted me lo consigue no hay como bueno usted la va a los londres se lleva la ropa de las personas y la venda ya no algo más que agregar no más nada y está dice que justamente 10 años en la ciudad robando ropa y poniéndola a vender ella es minerva un reportaje en vivo para tal donde interna yo no me la robo sé que no pongan palabras en mi boca pero lo acaba de decir en las cámaras de que se roba la ropa y la pone yo no robo estamos en vivo un reportaje para tal donde internacional dice ella que hoy no está robando porque hoy está lavando sus propias ropas pero sí que justamente tiene 10 años acá en la ciudad haciendo lo mal hecho llevándose la ropa de las personas por puede corroborar o sea en minerva no las que las robas ropas y también eso de ahí y también eso de ahí gracias ahí está iván desempleado y chivato pero esto acá no tiene nada que ver con el asunto de andar haciéndole mal a la gente él simplemente necesita una comunidad segura reportaje en vivo por tal donde internacional siguen creciendo las denuncias de personas chivateando a los demás con esto de llevarle a la policía los reportes para que quede acá constatado de que su barrio es seguro algo más que agregar francisco estamos en vivo un mensaje que quieras enviar bueno todo el mundo se lleve bien y que lo que queremos es vivir y chivatear no imagínate si tú lo haces mal y la persona no se siente seguro solamente llevarle la vida a los vecinos para llevarle el reporte a la policía no 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 llevarle la vida a los vecinos yo vivo mi vida yo la mía la que me toca vivir a mí yo no le llevo vida a nadie y donde las guarda la vida de las demás personas ya que no la lleven la guarden ellos eso la guardan ellos cada quien vive su mundo a su manera ahí está él es el chivato francisco siete de la mañana se levanta a las siete de la mañana y van a llevar vida para pasarle el reporte a la policía perdón yo no llevo vida de nadie tampoco yo llevo la mía yo me levanto porque es una costumbre me acostumbre a trabajar así a chivatear también no 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 yo no chivato pero es parte del programa que me dijo temprano no 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 yo no soy chivato no le da pena a personas que quizás si usted lo dice esos son problemas sus personas que quizás están haciendo lo malo y usted a lo mejor le amén que sigan haciendo lo malo pero usted los reporte ante la policía caballero porque hace eso no yo no ese tranquilo un último mensaje ante las cámaras francisco gracias por todo muy buen día ahí está y van 30 años chivateando acá en la ciudad es increíblemente como la persona perdón no soy chivato no le pertenece para dónde lleva mi ropa eso no le pertenece esas ropas son mía es robada no le pertenece vamos a llevarlo al precinto de la policía larguense de ahí larguense de ahí pero de visita vinieron de república dominicana pero ya el fraude que le han hecho tan grande el desempleo la tiene todavía acá de visita algo que le tengas que decir bueno ya y ya tomaría sus decisiones porque no me atrevería a pasarme en esa del consejo que dale un consejo un consejo porque vienen de visita y aparte de que vienen de visita están haciendo lo mal hecho están mira están consiguiendo contactos de chipero para hacerlo mal hecho envíale un mensaje de corazón bueno si están de visita ya lo que tienen que regresar a su país si ellas están de visita tienen que regresar a su país que regresa porque aquí no se hace lo mal hecho no porque yo esa parte no puedo tocarla te sabe no porque si están de visita ya tienen que regresar a través que regresen a su país le dije le dije pero me dice que no es cannabis medicinal lo que llevan ahí es marihuana es un pecado chivatear o no chivatear es un pecado o no porque tú te estás y tú le estás llevando la vida a los demás y quizá la tuya no la llevas porque lo hace porque lo hace el que llevarle la vida a los demás yo soy una profesional yo soy licenciado en enfermería va a venir para casa y ya mi visita vamos bye yo quiero que hay fácil es un gancho porque el pibre sabrosito yo no sé gancho yo no lo que dije es que el p*** quiere regresar a su país nos vemos muy buena